Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Marí tiene un corderito Corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que Mari va Que Mari va, que Mari va Donde sea que Mari va El cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día La escuela un día La siguió a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños Reír y jugar, reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños Reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba Lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Espero para ti Pacientemente 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 Espero pacientemente Hasta que Mari apareció Cinco ranas Cinco ranas moteadas Sentadas 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 sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan Cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Uno Cuatro Cuatro ranas moteadas Sentadas Sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan Tres ranas Tres Dos Uno Tres ranas Moteadas Sentadas Sobre un tronco Comiendo los más ricos Bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan Dos Ranas Dos Uno Dos ranas Moteadas Sentadas Sobre un tronco Comiendo los más ricos Bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo queda Una rana Una Una rana Moteada Sentada Sobre un tronco Comiendo los más ricos Bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora ya no quedan Más ranas Desarco Silencio pequeño no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores, papá te quiere y yo también Cinco patitos fueron a nadar, por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo, y yo a los otros con un cuac 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 Cuatro patitos compraron al desayuno, comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel, deseo jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están, haciendo sonidos de cuac 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 Uno de ellos cantó una canción, trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar, por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó, por lo bien que tocó una multitud llegó Por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó, se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac 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 cuac, y los otros no tardaron en llegar Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van, disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión